Vídeo rápido, chicos, para avisar de que vamos a estar en directo Día Indies, ¿vale? Only Indies en Twitch Vamos a estar probando el Azlibra Revision, que es un RPG de scroll lateral, bastante guapo ¿Vale? El Helly Sothers, que sale dentro de muy poquito Y King of the Hat, ¿vale? Un party game que tiene modo solitario Que va a estar bastante bien, sobre todo para personas como yo que no tienen amigos Así que nada, vídeo rapidito para avisar de que estamos en Twitch Daros las gracias por estar ahí todos los días Y posiblemente también la versión 1.0 de Bumper Survivors, que sale hoy, ¿vale? El 20 de octubre Así que nada, estáis todos bienvenidos, tenéis el enlace en la descripción Y poquito más, gracias por estar ahí, perdonad que hoy no haya vídeo, ¿vale? Simplemente es eso, quería avisaros Y ya está, coño, que me enredo un montón Un minuto de vídeo, quedan 10 segundos, ¿qué puedo hacer? 20 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6 En la sala de descripción ¡Gracias! Música